El Banco Popular de Ahorro en la provincia de Granma inició la prestación de la totalidad de los servicios a los clientes inmediatamente después del paso a la etapa de normalidad post-COVID-19. Para ello pone a disposición una amplia gama de productos y transacciones a los que se puede acceder desde cualquier sucursal bancaria ubicada en los 13 municipios granmenses. El Banco Popular de Ahorro en esta etapa de nueva normalidad se incorporaron todos los servicios que se habían limitado durante toda la etapa de pandemia relacionados con las cuentas de ahorro a la vista, los plazos fijos, los créditos al sector de personas naturales. Ya en estos momentos se están entregando tarjetas y se están procesando las solicitudes a plena capacidad. Se han buscado las variantes, las experiencias positivas que adquirimos durante toda la pandemia de buscar variantes para que las personas pudieran acceder a determinado financiamiento y a determinadas solicitudes de tarjeta. En favor del desarrollo económico del país, la provincia cuenta con más de 1.400 cuentas abiertas en las diferentes formas productivas y se han otorgado más de 100 financiamientos a productores agropecuarios con un monto que sobrepasa los 40 millones de pesos, medida donde se incluye la banca de fomento en favor del sector agrícola. El Banco Popular de Ahorro ha financiado durante todo el año 2021 a 1.400 productores agropecuarios con una cartera, o sea, un financiamiento de más de 46 millones, lo que trae como consecuencia el beneficio de todos estos productores y del desarrollo de la economía. Las sucursales bancarias trabajan pensando en las necesidades financieras y de asesoramiento de los clientes. Igualmente, incorporan nuevos servicios, entre los que se destacan créditos para compras de bienes del hogar y artículos personales. Con las mismas características que siempre han tenido los créditos en los Banco Popular de Ahorro, que tienen que tener dos fiadores como garantía o pueden tener cuentas de ahorro como garantía, pero esta vez tienen la obligatoriedad de que el cliente posea una tarjeta magnética. En el caso de que los clientes que soliciten estos financiamientos no tengan una tarjeta magnética, ya sea de ahorro, de jubilación o de nómina, pueden solicitarla para iniciar el proceso. Cuentan con 10 proyectos de desarrollo local aprobados por los consejos de la Administración de los Territorios en trámites para la aprobación de los financiamientos. Elena Lienz, en directo.